De los emis románticos, con mucho cariño para todos ustedes, dice, más o menos, así. Llegaste y me dejaste sin palabras No dijimos todo con una brindada Nadie lo entiende así como tú me entiendes Locos y enamorados y que informes lo que pensé Somos un mal necesario Cuando peleamos no existe algo mejor Que reconciliarnos Y bésame despacio Y susúrrame al oído Te ama, te ama Doy gracias por tenerte Siento algo tan bonito Y tú al verte Al verte Contigo tengo todo Amiga en los problemas Amante si estamos solos Siempre junto En las malas y en las buenas Y así suena Lindo mal Somos un mal necesario Cuando peleamos Cuando peleamos No existe algo mejor Que reconciliarnos Pesame despacio Y susúrame al oído Y tú al verte Te ama Te ama Te ama Te ama Doy gracias por tenerte Siento algo tan bonito Al verte Al verte Contigo tengo todo Amiga en los problemas Amiga en los problemas Amante si estamos solos Siempre junto En las malas y en las buenas Saludos Compete Amiga en las malas Amiga en las malas Si Good Especialmente Se�ido Sehelad commercio